Comate en ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba ecomedios1220 Presenta Conexión Parques Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado, líder en parques industriales Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto Generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo Información periodística que conecta Por ecomedios AM1220 Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques Hoy con casi 28 grados, son las 18, no sé cuánto es Gerardo, no tengo acá Casi las 18.04 de la tarde Acá estamos en Ecomedios AM1220 en Conexión Parques Lía Gelfi los saluda y los saludo también Alejandro Winokur ¿Cómo estás Alejandro? Hola Lía, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, se vino el verano, yo quería que terminara el frío y ahora se vino todo junto No, no era todo junto, era despacito, pero bueno Acá estamos con toda la información de parques industriales, logísticos Hoy vamos a contar además con la palabra del economista Walter Morales Porque bueno, se aprobó el presupuesto ¿Qué pasa con las importaciones, el dólar, las inversiones financieras? Bueno, todo lo que le interesa Acostumbrado a dar buenas noticias Sí, 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 bueno, pero da buenos consejos Para sortear este, gestionar este contexto También vamos a hablar de ecoparques Vamos a dialogar con un caso de un parque que nace desde la génesis Como ecoparque Y nos lo va a contar su desarrollador Alberto García Con lo cual lo vamos a tener también en Conexión Parques Y por supuesto mucha información más Y los micros de Somos Pymes también Así que también nos había quedado del jueves pasado Un, digamos, uno de los audios que habíamos hecho en Somos Industria En este caso del Parque Industrial San Vicente Que cuando Gerardo me diga, ok, lo vamos a compartir Bien, ok, me dijo, perfecto Lo escuchamos a Roberto Sacristán Presentar el Parque Industrial Privado de San Vicente Tuvimos la visita hace un poquito de lía En nuestro parque Así que digamos que hemos podido compartir con ella Toda una jornada que fue muy productiva Si vos querés saber las características del parque El parque está instalado sobre 160 hectáreas Con una disponibilidad actual de más de 200 lotes Que parten en los 2.000 metros cuadrados Está instalado sobre la ruta 6 A la altura de San Vicente La ruta 6 es la ruta que une la plata con el río de la plata Está hecha nueva hace poco tiempo Y una muy buena conexión Para lo que significa tanto el sur como el norte A pocos kilómetros del aeropuerto Seiza De la autopista Cañuelas Y de la autopista de Lepiane Que entra en la capital federal Funcionando Ya digamos, contamos con empresas productoras Tenemos ya tres laboratorios Dos de ellos destinados a la producción de productos oncológicos Tenemos también la instalación de una planta de cannabis Es una innovación que para este mercado Debe tener aprobado con todas las características Que requiere un producto de la importancia del cannabis Clases 1, 2 y 3 Muy bien, era Roberto Sacristán del Parque Industrial San Vicente Y hablando de parques industriales Recibimos muchas invitaciones de parques industriales Que te cuento, Alejandro y a nuestra audiencia Que la primera que les voy a compartir Es el ciclo de capacitación industrial Que se va a desarrollar en el Parque Industrial Moreno 2 Es presencial, organiza INDEL y el municipio de Moreno Y querés conocer las temáticas? Me encantaría Muy interesante El 2 de noviembre Es el temario Bueno, es ADA Comirec Tratan Gelfi Gelfi, pero no es Gelfi, soy yo Y la erradicación ambiental y las principales leyes El 9 de noviembre El temario es gestión industrial de RCU Integral, perdón Trazabilidad y valorización de residuos en portal web Moreno Y economía circular De hecho, tuvimos justamente el vocero de RCU Acá en Conexión Parques Y hay una nota muy buena en conexión parques.com.ar Sobre economía circular en parques Los invito a escucharlo porque es muy interesante lo que dijo Darío Panelo Bueno, 16 de noviembre Es decir, es todos los miércoles de noviembre en el Parque Industrial Moreno Se va a hablar sobre gestiones municipales Habilitaciones, planos de obra Anticines siniestral Electromecánica Certificado de aptitud ambiental Promoción industrial El 23 de noviembre Políticas públicas de apoyo a la innovación y al financiamiento PYME Y el temario en detalle es FONTAR, FONSID, FONARSEC Y programas de financiamiento vigente Esto es en el centro de convenciones del Parque Industrial Moreno II Ruta 24 entre Bernardi y Molière Cuartel V Moreno Y por supuesto, el link de inscripción Hay que inscribirse y es presencial Lo pueden encontrar en las redes del Parque Industrial de Moreno Y en el municipio también Bueno, también tenemos otras invitaciones que nos hicieron llegar Como por ejemplo, la de Expo Avellaneda Productiva Esto se inaugura mañana, el viernes 28 Hay una ronda de negocios La acreditación Alejandro arranca 10, 30 horas Y a las 11 es el acto de apertura Pero se va a desarrollar 28, 29 y 30 de octubre De 14 a 20 horas ¿Ronda de negocios de? Es Expo Avellaneda Productiva Ah, ok Que incluye una ronda de negocios Incluye lo que tiene que ver con acto de apertura Y una expo típica La zona sur muy activa, como siempre Exactamente, exactamente Va a haber temáticas también Y charlas de comercio exterior para pymes De parques industriales en el desarrollo productivo De hecho, le mandamos un saludo a Roberto Lowenstein Que va a estar hablando precisamente del Parque Industrial Villa Luján Que es un parque preexistente Que es un agrupamiento que se convirtió en parque industrial También va a haber charlas para emprendedores Que significa emprender Que importancia tiene para la sociedad Como se logra Aspectos claves, etcétera Y inclusión financiera, medios de pago, microfinanzas, etcétera Bueno, Expo Avellaneda Productiva 28, 29 y 30 de octubre De 14 a 20 horas Esto es en la Parque Municipal Multipropósito La Estación ¿Ok? Bien Bien, bien Y tenemos otra ronda de negocios Esto nos vamos más tierra dentro de la provincia de Buenos Aires Y es la que nos hace llegar el Parque Industrial de Tres Arroyos Se va a realizar el miércoles 9 de noviembre Pero ojo, porque la inscripción termina mañana La ronda de negocios hay que inscribirse No tiene costo de inscripción En este caso, a veces las rondas de negocios tienen costo En este caso no Con lo cual pueden inscribirse hasta mañana en la ronda de negocios Que luego se va a realizar el 9 de noviembre en Tres Arroyos Por supuesto, el link de inscripción está en las redes de la municipalidad de Tres Arroyos Y también la promoción y la apoya el gobierno de la provincia de Buenos Aires Por supuesto Así que... Mucha actividad Mucha actividad en parques Es como que se concentró todo a fin de año Y todos los eventos Y los parques industriales son el espacio natural para la producción, la capacitación Hemos insistido mucho en generar dentro de un parque industrial Los acuerdos, alianzas con universidades, centros de estudios Es realmente el lugar ideal para fomentar y atraer a los jóvenes Y darles una opción de trabajo, y darles una opción laboral La verdad que sí Exactamente, es así Hablando de jóvenes y de capacitación La semana que viene vamos a tener una entrevista Que yo no voy a estar Vamos a tener Una entrevista Porque yo me voy a tomar justo el jueves que viene No voy a estar Pero es muy importante Sobre la universidad de Almirante Brown Y lo que están haciendo dentro del parque industrial Almirante Brown Junto a Gerardo ya estamos organizando el programa de la semana que viene Totalmente, Gerardo Sí, seguramente va a salir impecable Como siempre Como siempre va a salir impecable Muy bien Te cuento información de parques industriales Cruz del eje Ciaretti habilitó el parque industrial de servicios y polo tecnológico Es el número 46 de la provincia Y contó con una inversión en infraestructura de más de 90 millones de pesos Las industrias que se radiquen en el predio Acceden de forma directa a la promoción industrial por 15 años El gobernador repasó además las obras que se están realizando en la localidad Y el departamento de Cruz del eje Dijo, estamos poniendo en marcha el parque industrial de Cruz del eje Es el número 46 que habilita la provincia Porque en el 2019 Teníamos 9 parques homologados en todo Córdoba Una vez más Córdoba a la cabeza de generación de parques y sectores industriales Realmente hay una política de desarrollo, de inversión y de armar negocios y de atraer la industria Y de llevar a los parques, a la industria en general Así es Alejandro Dijiste el número 40 ahí 46 y en el 2019 homologados tenían solamente 9 parques Y realmente te puedo confirmar que a diario nos consultan O a diario tenemos alguna charla, algo en relación a la posibilidad de empresas y de inversores De desarrollar más depósitos, más parques ¿En Córdoba? En Córdoba Sí, Córdoba, además está en el centro del país Es un punto geográfico interesante Muy buenos accesos, autopistas de llegada Es muy interesante En la reciente expo estuvo Alejandra Barbero Estuvimos Exactamente Y habló precisamente de toda la política Porque bueno, ella es la que ejecuta con a Castelo todo el desarrollo de los parques Y a propósito, el jueves que viene también vamos a tener un parque La voz de un parque industrial de Córdoba, de Villa María Hablando también de economía circular y de ecoparques Bienvenido También es donde hay que poner el foco Y ya tenemos en línea a Walter Morales ¿Cómo estás, Walter? Economista y asesor financiero, presidente de Wise Capital ¿Cómo estás, Walter? ¿Cómo estás, Lía? Muy bien por acá, espero que allá también Bien, bueno, acá con calor Y además con una jornada intensa Ayer se aprobó el presupuesto Y está todo el mundo con este análisis Ventejando ¿Vos qué opinás respecto de Cuáles son las primeras consecuencias para las pymes Con la aprobación de este presupuesto, Walter? A ver, en lo documental, en los papeles El gobierno avanza en la línea correcta Siempre se quiere y se necesita más porque una presión fiscal es elevadísima Eso lo sabemos En un país que tiene déficit primario Lamentablemente dar concesiones fiscales es muy difícil Sí, es muy difícil Y si te dan una concesión fiscal por un lado Te trae cada voto por el otro Eso no tengas dudas Porque las cuentas tienen que cerrar ¿Sí? Pero, a ver, el gobierno está dando algunos pasos ahí Está dando algunos pasos, digamos, en el sentido correcto Sí, con mayor disciplina fiscal Sí, falta mucho todavía Falta mucho Tampoco puede hacer mucho un gobierno que le quede un año más tanto Claro, bueno, ese es otro tema Toda la discusión de las pasos Con pasos, sin pasos ¿Qué hacemos? Porque además eso también afecta al gasto Y a la inflación Y a distraernos de lo que hay que hacer Que es arreglar los problemas que existen Sí, lo que es interesante De vuelta, me digo, falta bastante No se le puede pedir mucho a un gobierno que le quede un año El tema de que tenemos que ir a un escenario de mayor disciplina fiscal Empieza a ser aceptado Sí, la oposición Prefieren no decir que es insuficiente Porque le sirve que alguien empiece a caminar Un camino de solvencia fiscal Porque ellos también lo van a ir a caminar No, ya hay alguien predicando Por decirlo de alguna manera Les va a resultar más fácil Estamos todos de acuerdo que hay que ajustarse el cinturón Sí, no, todos no, nunca Tengo mis temores Y ahí es donde viene la afectación No al mundo pymes Todo el mundo general del comercio La Argentina se hace entrar a recompor el brin Sí, 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 bueno Y si hubiera paso Porque ahora no sabemos Si hubiera paso Me gustaría si el resultado no es De la simpatía de algunos grupos Que obviamente son minoritarios ¿Cómo va a estar el libre tránsito? Claro Sí, y no hable del año de julio Porque no nos olvidemos que El último cuarto de milla Que es la cadena logística Es terriblemente importante Sin cadena logística No te sirve seguir produciendo Claro Porque ¿Para qué? ¿Dónde vas a guardar más stock? Entonces Tenemos algunos problemas ahí Para atender también, ¿no? Sin resolver Toda esta crisis social De lo mal que estamos llegando Con una inflación que no se detiene Y habiendo Un resultado electoral A la vuelta de la esquina No sabés Si el polvolín Va a explotar o no Claro Y bueno Y justamente Hablando de logística Y hablando de transporte Hoy finalmente Se pusieron de acuerdo Con camioneros En el 107% Que En una paritaria Exactamente Y esto también va a afectar Seguramente A precios Y al bolsillo de la gente también ¿Vos cómo ves Que esto puede llegar a afectar? Yo Tengo mis dudas Si va a afectar mucho A precios Porque Salvo algunos sectores Alimentarios Bebidas Higiene Y no digo que todos La totalidad ¿Sí? De esos tres sectores El resto de la economía No te está vendiendo Un dólar de 158 ¿No? Te están vendiendo Te están costeando Un dólar bastante más alto O sea que No debería aumentar precios O sea, están Mira, hay sectores No quiero nombrar Para que no me lleve Al teléfono La llamada Pero hay sectores Que están costeando Un dólar de 300 Claro Los sectores más benévolos Están cotizando Un dólar de 230 Pero tiene una lógica Claro Y a mí me está entrando Marquadería Que no me dejan pagarla Dentro de seis meses Yo qué sé El dólar que voy Dentro de seis meses Ahora sí sé Que lo más probable Es que un ritmo de inflación De 100% Sí voy a tener Un dólar de 50 O una inflación De 50% En dos meses Bueno 160 Que está el dólar Por sumándole el 50% Me dan los 40 Y acá entra a jugar todo Juega el tema De las importaciones También A 180 Digamos Que el plazo Se extendió A 180 días Sí Entonces Ahí tienes un problema Si yo voy a vender Mi stock A 160 Que no me lo dejas Reponer rápidamente A 160 Y lo voy a tener Pagando En 180 días Probablemente un dólar De 240 Esté perdiendo plata Claro Esté perdiendo plata No hay mucha Entonces El gobierno Está colaborando mucho En este pilar El inflacionario Y ahí es donde Digo Vuelvo a tu pregunta Se está costeando Un dólar tan alto Provocado por las mismas Acciones del gobierno No porque el empresario Lo quiere hacer ¿Sí? Que una partida Y a 107 Es una mancha Más a tigre Claro A eso me refiero ¿No? Sí Y Y La PYME Que está ahí Como pulpo Tratando de agarrar Agarrar la ola Bien parado ¿Qué le decís? ¿Qué le estás recomendando? ¿Cómo puede cubrirse Con estos temas? Y estos problemas De importación Dólar Etcétera Sí A ver Primero Vamos a hablar De la PYME Con alguna espalda Financiera propia De la accionista Que se sienten A ver Lo más que pueda ¿Sí? Hasta tener Un escenario Previsible De cuándo Van a poder Reponer Esto que van a vender ¿Sí? Porque si no Están rifando Y que la liquidez Que están teniendo Le inviertan Lo más sabia posible Me preguntás Hoy En activos Que ajustan Por inflación Me preguntás Mañana En activos Que ajustan Por doble La mayorita ¿Sí? Porque el escenario Es muy cambiante ¿Sí? Hay que estar Al lado de alguien Que te maneje bien Esa parte Para quedarte Siempre cubierto Ahora A la PYME Que no tiene Espaldas financieras Y No tiene Mucha alternativa Si no No tiene Si no No puede sentarse Arriba del stock ¿Sí? Porque necesita pagar Gastos todos los meses Claro Entonces tiene que generar Tiene que generar Es venta Ahora lo que sí Tiene que cuidar De su manera Es el margen No puede estar vendiendo A 200 Cuando quizás Tenga que pagar A 240 Es importación Dentro de 6 meses O sea Va a tener que Agarrar el lápiz De vuelta Y afinar No afinar Quizás engrosar Los costos Porque quizás Hay algunos Que están vendiendo Por debajo del dólar Que efectivamente La tendrían pagando Es un tema Que tienen que empezar A tener mucho cuidado ¿Sí? Yo siempre digo No todo es Vender en cantidad Sino vender en precio Hay que generar mucho Los costos En estos momentos Bien Y en cuanto a inversiones Los que Quieren Tienen algo de capital Además de sentarse En su stock ¿Qué estás recomendando? A nosotros nos gustan Los fondos comunes De renta fija discrecional Básicamente porque Hoy Hoy tenés un escenario ¿Qué sería Renta fija discrecional? Sí Son los fondos Que No son los fondos Que no son SER Y no son Dólar LinkedIn Y no son MADLAR Sino que pueden Moverse Entre esas tres Curvas De rendimiento Libremente ¿Sí? Por ejemplo En el caso Del fondo Que asesoramos nosotros Uno de ellos Es discrecional Si Se está viendo Un escenario De ajuste cambiario Y se le va a meter La mayor cantidad De dólares Que es posible Y si no Se ve un ajuste Un escenario De ajuste cambiario Pero se ve un plan De estabilización Un fallido Pero que te lleva A la inflación De 6,2 o 5 Vas a empezar A comprar Todos los buenos A tasas fijas Que están altos hoy Con rendimientos altos Que puedas ¿Sí? Justamente Entonces El porfolio humano Se está haciendo Todos estos cambios Por la empresa La empresa Generalmente De no estar ducha De estos temas Está en un porfolio Que ajusta por inflación Y tampoco Que la inflación Está bajando No es el caso ¿No? Lo pongo como ejemplo Y no te llaman Para decir Rescate y pasate a otro fondo Entonces tenés que estar En un fondo Que da todos estos cambios Por sí mismo ¿Cómo estás Walter? Alejandro Alejandro ¿Cómo estás? Menos mal que me decís tu nombre Porque siempre te lo cambio Tranquilo Estos últimos días Salió en varios lados A partir de reuniones Entre masa Y referentes Del gobierno De los Estados Unidos En cuanto a reactivar El famoso El famoso intercambio De informaciones Entre depósitos Cuentas De argentinos En el exterior Y demás ¿Qué sabés? ¿Y qué te parece a vos? Si eso llevará A algo O no A ver Estados Unidos Está muy escéptico En abrirle los libros A cualquier gobierno No hablamos de la Argentina ¿Sí? Sí lo va a hacer En todos los casos Donde la Argentina Le presente Motivos por los cuales Se efectúa esa apertura Eso no tenga ninguna duda ¿Sí? O sea No es que No se va a compartir Información nunca Si uno va con determinados Con determinados antecedentes De determinada Persona Y o empresa Estados Unidos Te va a mostrar todo ¿Sí? Pero no es como Son los acuerdos Con otros países Que hay un intercambio Donde Yo te muestro Los saltos Y los movimientos De todos los Empresas Empresas Y personas físicas En el país X Y el país X Tiene esa misma Receptosidad Con la Argentina Para los argentinos Y las empresas Argentinas Eso lo vemos Más tarde Con Estados Unidos Si ha pedido Si ha pedido Si quizás monitorear Las principales Mil cuentas ¿Sí? Sí Sí quizás monitorear Las principales Mil cuentas Eso también Se puede ocurrir Sí Hay que tomar La decisión De justamente Como bien decís De salir a Investigar O salir Investigar Perdón De salir a pedir Información Sobre Las Mil cuentas Más grandes ¿Sí? Los montos Más importantes Va a aparecer De todo Sí Va a aparecer De todo De todo Una bolsa de gatos Es eso Pero Sí Sí No es No es Simple Y bueno Y en un país Que no es Nuestro No me refiero Que no es Amistoso A la inversión ¿No? Sí Sí No digo Que esas persecuciones Yo no llamaría Persecuciones Si no hay un ilícito ¿Sí? No claro Por supuesto Pero A ver La piola Hay que tirarla Para los dos lados ¿Sí? Y también estamos hablando De un país Que no es friendly Para la inversión Te castiga Te castiga Te castiga Castiga Al que produce Con impuestos Elevados Y un montón De cuestiones Que no hace falta Enlumbrar Que las sabemos Todos Y los oyentes Que son empresarios Primero Lo saben Lo saben Muy bien ¿No? Ahí Tenemos todas Esas cuestiones También De nuestro lado Walter Tú Seguís con los eventos Con empresarios ¿Verdad? Seguimos Bien ¿Cuándo es el próximo? Uf Me agarrás en falta No tenés fecha Bueno Cuando la tengas No 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 tengo fecha Tengo fecha Lo que pasa es que ya No lo tengo tan presente Como antes Ah Bien Bien Bueno Porque tenés un equipo Que se ocupa Y está fantástico Por suerte estamos creciendo Exacto Exacto El 9 de noviembre El 9 de noviembre Bueno Perfecto Así que ahí Supongo que en las redes De Walter Morales Y de Wise Capital Podrán inscribirse Los que estén interesados Y si no No se escriben Como siempre Fantástico Gracias Díaz Bueno Muchísimas gracias Walter Alejandro Un gran saludo Lo mismo Que sigas muy bien Vale Hasta luego Cariño Muchas gracias Bueno Era el análisis De Walter Morales Economista Asesor financiero Presidente de Wise Capital Siempre muy claro Clarísimo Clarísimo Sí, sí Totalmente Así que Y acá Conexión Parques Aportando Voces expertas Para que Los parques Y las pymes Que están dentro De los parques Puedan gestionar Su economía Y sus finanzas Nos vamos A un corte No se vayan Porque tenemos Mucha más información De parques Y vamos a hablar De ecoparques También Vamos La radio Somos Tu voz Vamos Conexión Siempre La verdad Y la mejor Información El mejor Gimnasio Te espera Elegir Las clases Que quieras En Anfis Vamos A cuidarte En Anfis Venís a encontrarte Como prevenir Dengue Zika Y chikungunya Sin criaderos No hay dengue Limpia tu patio De objetos Que acumulen agua Elimina agua Estancada De recipientes Reemplaza Con tierra O arena El agua De tus flores Tapá Los tanques De agua Y cisternas Tira Y perforá Llantas Para que No acumulen agua Limpia Floreros Y bebederos Recordá Sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Desde el día 1 Estamos transformando Y no paramos Porque tenemos un plan Seguir mejorando La calidad de vida De todos nosotros La transformación No para Buenos Aires Ciudad Conoce más En buenosaires.gov.ar Barra transformación Todo lo que hicimos En la costa Lo hicimos Porque nos escuchamos Y trabajamos en equipo Vos Que querés vivir En un lugar Que te encante Y nosotros Que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos Hacemos más Y disfrutamos más De la costa Vivamos Vicente López Muy bien Y ya tenemos en línea A Cristian Dátola Que está Auspiciado por Ah, bueno Dice Gerardo Dale, dale Estaba distraída Muy buenas tardes Ya pasaron Tus auspiciantes ¿Cómo estás? Cristian Perdón Muy bien No pasa nada Yo estaba escuchándolos Y dije, bueno Capaz que tengo nuevos Si no me quedé Ah, bueno Bueno En cualquier momento En cualquier momento Porque la verdad Sí, contame Te cuento Estoy acá En Florencio Varela Que se desarrolló Expo PYME BNA Conecta Un evento organizado Para toda la comunidad PYME Por el Banco Nación Donde hubo stands De primera línea Que eran clientes Del Banco Nación Y bueno Fueron un montón De empresarios PYME Durante tres días Acá en Florencio Varela Donde estuvo ayer También el presidente Sí Con sus declaraciones Que eran Ciertas polémicas Como viene pasando Últimamente Con Con el mundo PYME Así que Se ríe Alejandro No, no, no Pensé que iba a ser Es la cota Es la cota Como te dice el presidente Por eso Pero No, no Vas allá de eso Quiero comentarles Que el evento Fue muy bueno De muy buena convocatoria Y Los empresarios PYME Se nos notaron Contentos Sobre todo Con las redondas De networking Y las capacitaciones Que se dieron A lo largo De las tres jornadas Así que Esas son las novedades Que te puedo contar hoy Del mundo PYME Y de la Expo PYME BNA Conecta Desde Florencio Varela Bueno, genial Y sí La verdad que les gusta Digamos Que haya contenido Y la presencialidad Con un sentido Con este sentido De hacer el networking De hacer negocios Porque solo ir al evento A escuchar algo Que después lo veo en YouTube Ya no tiene sentido Ese formato Así que Exactamente Eso de hacerlo local Que buscan los empresarios Claro Y eso de hacerlo local Territorial Es más cerca De la oficina De la empresa De la industria Que sale Y va al evento Eso también Está teniendo mucho éxito Exactamente Tal como vos decís Lo que más buscan Los empresarios PYMES hoy Es conectarse Hacer negocios Ver qué proveedores nuevos Se encuentran Y también Esto que hablamos siempre Lía y nos El cambio del mindset Que tienen los empresarios Hoy Donde buscan colaborar En distintas problemáticas Que son comunes Independiente De que sea Empresarial o industrial Donde estén Claro Así que Eso se vivió A flor de piel Durante las tres jornadas De El BNA Conecta Acá en Florencio Varela Qué bien Bueno, Cristian Muchísimas gracias Y por supuesto El domingo Nos volvemos a encontrar En PYMES en Radio La Red Con también Novedades de parques Industriales y PYMES Así que muchas gracias Exactamente Muchas gracias a ustedes Que terminen Mi mejor el día Éxito Gracias Bueno, era Cristian Dátola Con el micro De Somos PYMES Bueno, te cuento Alejandro Contame Te cuento Te cuento Que el 14, 15 y 16 de noviembre Es el tercer congreso industrial Organizado por las pequeñas y medianas Empresas industriales Sindicatos de trabajadores de la industria Y organizaciones sociales Vinculadas a la economía popular En este caso En este caso Las entidades organizadoras Digamos Es un IPA Que es Industriales PYMES Argentinos Con su Observatorio Y coorganiza También La central general Empresaria Región Metropolitana De la ciudad de la ciudad de Buenos Aires Y el conurbano bonaerense Bueno, pero Este congreso Es el cierre De unas mesas de trabajo En las que vienen discutiendo Muchos ejes Y hoy Hoy Justamente A la mañana Se desarrolló La de los parques industriales En esta mesa Que estaba alrededor De la contribución De los parques industriales Al desarrollo De los territorios locales Fue dirigida Presidida por Rodolfo Gámez Presidente de APIA Y Guillermo Guasardi Vicepresidente de APIA Con lo cual Seguramente Próximo jueves Vamos a ver Si nos adelantan Un poco Cuáles fueron Las conclusiones Pero Van a estar En el congreso PYME Que por cierto Es congresopymes.com.ar Por si quieren Más información Inscribirse Etcétera Así que Muchísimas Gracias también Por hacernos Llegar Esta información Ya vamos a estar Hablando Con Alberto García De Ecoparques En cuanto Estemos en contacto Con él Y te cuento también Que Kicillof Se reunió Con representantes Del sector Industrial De Olavarría Y durante el encuentro Las autoridades Intercambiaron Ideas Y escucharon Las demandas De los asistentes Con el objetivo De apuntalar El mercado Interno Más allá De que por supuesto Se habló De todo El contexto De la pequeña Mediana Empresa Etcétera También Se habló De tema De los avances De los parques Del parque industrial En Olavarría Así que bueno Toda Toda esa información Por supuesto También La están difundiendo Por distintos lugares Y les cuento Que ahora sí Ya tenemos en línea A Alberto García Desarrollador Del parque industrial Ecológico De la Cruz Buenas tardes Albert De la Cruz El parque Se llama Parque industrial Ecológico De la Cruz Que está ubicado En exaltación De la Cruz Así que bienvenido Alberto Lía Gelfi Alejandro Wino Cur Te damos la bienvenida A Conexión Parques ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto Poder conversar Con ustedes Muchas gracias Por este contacto Y efectivamente El nombre lleva Es muy lindo El nombre De la Cruz Que está En exaltación De la Cruz Contanos Alberto Exactamente Dónde está Y Qué Qué características Tiene Este Ecoparque Bueno El parque Está Sobre la autopista 8 Tenemos Obviamente Colector Afaltada Iluminada Estamos en el Kilómetro 78,7 Acá La localidad Se llama Parada Roble Sí Y bueno Tenemos ya Todo el parque Terminado Afaltado Adentro Luminarias Fiberóptica Funcionando Líneas De baja Tensión Y alta Tensión Todos los lotes Marcados Forestados Y bueno Tenemos la suerte De haber terminado Todos los trámites Y damos escritura En 15 días Ya podemos darle Una escritura Ajá Qué bueno Aparte Bueno Le hemos donado Un lote A la escuela Industrial Que tenemos Al lado Sí Alambre De por medio Para generar Una sinergia Entre los chicos Que estudian Y las industrias Que se vayan Radicando De hecho Una de las industrias Que está Ya tomó Cinco chicos Así que bueno Está Pero la verdad Que más cerca No podemos estar Nos divide un alambre Mirá Y este parque Que yo recuerdo Cuando Hace Cinco Seis años Cuando estaba Dando Ya Sus primeros pasos Y vos contabas El proyecto Que nace Ya pensado En que sea Un parque Ecológico Tal cual Y como se piensa Un parque Ecológico De entrada En que Que se diferencia Respecto de otros Mira la gran diferencia Que tenemos Por de pronto Solamente Pueden radicarse Industrias Categoría Uno y dos Y la gran Restricción Que hay Que uno Parecería Como que fuese Una gran restricción Y sin embargo No lo es Porque hay muchas Industrias Que no contamina No puede haber Fluentes líquidos Ni fluentes gaseosos Llamamos Fluentes gaseosos A todo lo que Pueda generar Olor O color ¿No? Una caldera Obviamente No es inconveniente Pero O sea Esto es Lo que llamamos Nosotros Zona industrial Libre de contaminantes O sea Acá Vamos a estar Siempre en armonía Con la sociedad Porque nunca Va a haber algo Que genere Una contaminación Dentro del parque Claro Y bueno Después Tenemos Una muy buena Promoción industrial Y que facilita La erradicación De las industrias Acá ¿No? ¿Cómo estás Alberto Alejandro Winokur ¿Qué tal Alejandro? Bien Cuando decís No se permite Ningún tipo De fluente Incluso Ninguna empresa Que lo trate Internamente Antes de De disponer De eso No Podría ser Alguna industria Que tenga Algo Que tenga Que tratar Y que lo tenga Que retirar Lo retiran ellos No hay ningún inconveniente Claro No puede quedar En el predio Exacto No puede No puede Volcarse al predio Por más que haya Un tratamiento Directamente Hay una consulta Ahora De una empresa Que fabrica Alfajores Y galletitas Para celíacos Nos plantea Bueno Pero yo tengo Que lavar A veces Las máquinas Sí No hay ningún problema La velada Construyan Una pileta Al costado Al costado De la nave Hagan un depósito Ahí Después se retira Eso Y listo Lo que no puede hacer Es volcarlo Al canal De circulación Del agua de lluvia Ajá ¿Y qué dijeron? Que no Ningún inconveniente Porque tampoco Que lo podían hacer Digamos No consideraron Que sea algo Imposible No Sí Por ejemplo Hay una empresa Que dijo Que no podía Porque Ellos Recibían verduras Esta es una zona De muchas quintas Sí Entonces Bueno ¿Cómo es el proceso? Y limpiamos Lavamos con agua Hipoclorito Envasamos Sellamos Enfriamos Y despachamos Y le digo ¿Y el agua? No Dice El agua es agua Como si fuera una pileta Pero no puede volcar nada Es mucho volumen Sí Me dice Son milas de litro Claro No Le digo Lamentablemente No puede venir Claro Pero hay muchas industrias Que no contaminan Sí 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 Hay Digamos Lo importante Es ir hacia Hacia que ninguna Contamine Y que se hagan En cargo de absolutamente Todos sus residuos Por supuesto Y en este caso Bueno Es un parque Que tiene unas dimensiones Exclusivamente Para ese tipo de industrias Alejandro Para recordarle un poquito A la audiencia Nos contás La superficie del parque Cuánto El parque es un parque chico Son 10 hectáreas Son 20 lotes Quedan disponibles 11 Y la característica de estos Es exclusivamente para pymes Por la superficie Porque hay lotes de 2.000 A 12.000 Empresas grandes No hay superficie Para que se radiquen Perfecto Pero bueno La idea es esa Que haya pymes Que hayan trabajado Acá en el pueblo Y sabemos que Porque viste Cuando una empresa Contamina Se le aplica multas Se trata de Subsanar la contaminación Pero bueno La contaminación Ya está hecha Bueno Acá nunca va a suceder eso Por eso digo Que nunca va a haber Conflicto Con la sociedad Porque No va a existir Esa contaminación Porque Si la empresa Es categoría 3 Acá no puede entrar Y si es 2 Con contaminantes Tampoco puede entrar Con lo cual La armonía Va a existir siempre Y En este proceso De definición De normativa Que ya lo Ya se hizo Digamos Por eso se puede Escriturar Todo está puesto En el reglamento Contanos un poquito Cómo es ese reglamento Sobre todo Porque hay muchos parques Que Que tienen reglamentos Y que hacen un copy-paste De reglamentos De consorcios Y los parques Industriales Tienen que hacer Un reglamento Con características Que no todo el mundo Sabe Que es bueno Poner Bueno El reglamento Se entrega Con la firma De la escritura Sí Y fundamentalmente Se aclara Lo de los Exfluentes Y el otro tema Que también es un tema Yo te diría Bastante serio En los parques Industriales Que no se permiten Las cargas Y descargas Sobre el camino ¿No? ¿Cómo es? Eso debe De la planta de reciclable Como plásticos Ese tipo de cosas No hay inconveniente Logísticas también ¿No? Que necesitan un lugar Donde instalarse ¿Vos fijate que el hecho Hay una de las empresas Que arrancó con el trámite De Norma B Al principio Medio de enero Arrancó Y por el hecho De la internacional De la construcción Vos ves un galpón Un barrio de chacra Competitivo También pueden obtener Dos fotos que vi Una forestación importante Que eso también ayuda A mitigar Digamos Cuestiones climáticas La temperatura De la misma producción Bueno, antiguamente Antiguamente Yo también acá Tenía un vivero ¿No? Ajá Con lo que Lo tuve cerca De 25 años Después lo cerré Y bueno Así que hubo especies Para plantar Por todo el parque ¿No? Claro, claro Bueno Decías que Tiene todos los servicios Fibra óptica Funcionando Fibra óptica Funcionando Bien Media y baja tensión Sí Tenemos una línea De 13.500 En el instalado ¿No? Perfecto Tenemos mucha capacidad Eléctrica Bien Y la luminaria Es LED ¿Cómo es? Estamos cambiando Ahora por LED Pero tenemos Cierta reserva Con eso A ver ¿Por qué? Porque estamos viendo Y porque estamos viendo Que hay algunos parques Que ya venían instalados Y en realidad Lo que estamos promoviendo Es la utilización De generación LED Y generación Por paneles solares Bien Para lo que es iluminación De oficinas Durante el día Sí O de galpón Durante el día Porque El hecho de tener Que iluminar De noche Implica tener Una batería Claro Y ahora estoy viendo Que algunos parques Se están encontrando Con el problema Que tienen que cambiar Las baterías Y sí Entonces decimos Bueno ¿Cuánto es esto Ecológico? Y hay un desecho Ahí importante Bueno Ahí tenemos Muy importante Hay un nivel De contaminación Importante Bueno Ahí es muy importante Nosotros tuvimos acá Justamente Al presidente Del grupo Espíndola Que hacen Formalmente La recuperación De baterías Entonces también Hay que decir Bueno Ok ¿Cómo hago? ¿Dónde? ¿Dónde pongo las baterías? ¿A quién se las doy? Y me aseguro De que Realmente Haya una recuperación Y un reciclaje De eso ¿No? O una disposición final Correctamente hecha Bueno Pero ahí viene El balance De decir Bueno A ver ¿Qué pasa Si utilizo un poco La línea Para iluminar Y no pongo baterías Y promociono El hecho De que usen Paneles solares Para el resto De iluminación Del día Porque la Seamos realistas Los paneles solares No sirven Para una industria Que tiene maquinaria pesada No No sirve No es para iluminación En teoría Es para iluminación General Obviamente Exactamente Después nos permitimos Los pozos ciegos Por ejemplo Acá hay pozos percoladores No hay pozos ciegos Con biodigestores Claro Tratamos de que No es una obligación Pero tratamos de Ver si pueden Recolectar El agua de lluvia Obvio Mandarla a un depósito Para riego O sea Pequeñas cosas Que contribuyen Al mantenimiento De todo lo que es acá Vos venís a qué Vas a ver Que hay pájaros Liebre Estero Bueno Y las expensas Alberto ¿Cuántos son las expensas? Muy bajas Muy bajas Muy bajas Muy bajas Porque es simplemente La iluminación Interna Seguridad Y esto Todo eso Y el mantenimiento Y el mantenimiento Del pasto Y eso Muy bajo Seguridad También Incluye Lo manejamos Tipo Consorcio ¿Ya está Conformado El consorcio De propietarios? Sí Cada uno Aporta En función De los metros Cuadrados Y es bajo Porque ya te digo No hay una administración Esto no es un parque De 200 hectáreas Se permite Manejarlo Como un consorcio Cuando los gastos Son muy bajos Porque yo De hecho Bueno yo ya no estoy Más en mi fábrica Está mi hijo Pero Quiero que mi hijo Pague lo menos posible Entonces bueno Lo manejamos Todo como un consorcio Tenemos una persona Con toda la maquinaria Claro Tres tipos de máquinas Distintas Para todo tipo de corte Para mantener todo Hecho un jardín Sí La parte de seguridad Y la parte de luminaria Nada más No hay otra cosa ¿Es un predio cerrado? Es un predio cerrado Sí Ok De hecho ya tenemos La disposición previa Porque nosotros Hicimos los trámites Al revés Primero hicimos Todo lo que es Empezar con las obras Hicimos un loteo Y después fuimos Por lo de parque industrial Claro Ok Pero eso te permitió Acelerar mucho Obviamente No te creas Porque la parte primera Fue larga No, no, no Digo en términos de Una vez que arrancaste Con el proceso El haber tenido ya Mucha infraestructura Metida Me imagino que ayudó Claro El trámite en sí Desde que empezó Hasta que terminó Decís vos Se hace un poco más rápido Cuando ya tenés todo hecho Alberto Vos además Como empresario Y que has tenido tu industria Y ahora la sigue tu hijo Vos Ya estamos cerrando El programa Pero Si quisiera Tu mirada Sé que participás En la sectorial Industrial también ¿Qué dirías Como empresario Frente a la coyuntura ¿Cuál es tu análisis De las pymes Y de las industrias En la provincia de Buenos Aires? Mirá Yo lo que veo Es que Hay sectores Que están trabajando Mucho De hecho La fábrica nuestra Está trabajando mucho Estamos muy relacionados Con la obra pública No porque nosotros Participamos En la obra pública Sino que las constructoras Con las que trabajamos Participan Pero no tengo que mirar Porque a mí me va bien Yo lo que tengo que ver Es que hay algunas industrias Que están trabajando muy bien Y otras que están muy mal Y la verdad Que la coyuntura No es buena Hay problemas Muchas empresas Tienen problemas Para importar Hay sectores Que están parados Porque les falta Cierto suministro Para máquinas La verdad Que no es El mejor De los momentos Alberto Recordanos Para todos ¿A qué se dedican Ustedes puntualmente? Y la fábrica nuestra Fabricamos carteles Y estructuras grandes Para todo lo que es cartelería Y este año Cumplimos 72 años En el mercado Wow Por favor Da el nombre Felicitaciones Por favor Da el nombre Conil Publicidad Conil Publicidad Exacto Muy bien Bueno Algún día vamos a charlar Con tu hijo De hecho De hecho En la historia De la vía pública El cartel más grande Lo hemos fabricado nosotros De 86 Metros por 13 de altura A 24 metros de altura Colocado Que son los carteles De aerolínea Que están En el hangar Cuando va a C6 A Moniz Tierra Perfecto Sí, claro Letras de 6 metros de altura Una obra monstruosa Todo el que va Por rutas Conil Publicidad Muy conocida Alberto Muchísimas gracias Se nos acabó el tiempo Nos encantó Hablar con vos Y por supuesto Hasta la próxima Acá siempre disponible El micrófono De Conexión Parques Para conocer Cómo evoluciona Y también conocer Las empresas Que se van radicando En este parque ecológico En Exaltación de la Cruz Gracias Muchas gracias Lía Muchas gracias Alejandro Un abrazo Un placer Bueno Era la palabra De Alberto García Desarrollador Del parque ecológico Parque industrial Ecológico Exaltación de la Cruz Muy interesante Como decimos siempre Cuando tenemos industriales ¿No es cierto? Que trabajan Aportan Así es Así es Así que bueno Esto es un desarrollo Muy lindo ¿Nos vemos semana próxima? No No nos vemos No nos vemos Así que no me busquen Porque voy a tomarme Un día Un día De vacaciones Así que pero van Van a estar acá Por supuesto Patricia Malnati Así que va a ser Un programón Se van a encontrar Finalmente Alejandro Winokuri Y Patricia Malnati Van a estar juntos En el programa Porque era como Novelado Cuando venía uno El otro no venía ¿Qué está pasando? Me parece que nos están cortando Bueno Nos están cortando Además Dejamos espacio A nuestros auspiciantes Que gracias a ellos Podemos hacer Este programa Chao Muchas gracias Presentaron Conexión Parques Newmark La más completa E inteligente Plataforma De Real Estate Corporativo Infraestructura adecuada Inversión eficiente Menores costos operativos Economías en red Son muchos los motivos Para relocalizar su industria En un parque industrial Adrián Mercado La primera inmobiliaria Especializada en este rubro Adrián Mercado Líder en parques industriales Auspicia Norlog Parque logístico Para la actividad Industrial y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única Plataforma del país Que cuenta con un operador Logístico Incerto Generando una ventaja Competitiva A través de la agilidad Que cuenta con un operador Gracias por ver el video.